Cuando sales de la escuela Me quedo mía Vale, ¿qué hiciste en la escuela? Nada, me quedo mía Cuando te llega la rola Cuando es de chill Los juegos en mi país Cuando te encuentras un menorita Oye, ¿es cierto que ustedes le hacen llorele, llorele? Llorele, llorele Cuando haces enojar a tu mamá Cuando te pitan Cuando te llevan por frutas Emi, ¿vamos a comer frutas? Sí, tú me sé ¿Vamos de qué? Vamos de frutas Ya, mi amor, vamos de frutas Sí, frutas Cuando piensas en voz alta Somos... Ahí se escucha muy fuerte Uno Juega limpio Siente tu liga Cuando eres miedoso Bien bravo para los juegos, pero... Cuando te escondes de tu mamá Como cuando te quieres besar a tu crush Pero tu mamá anda cerca Mucha novia Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevar a la toa La niña TikToker Cuando dejas sola a tu hija Pintamos toda la casa Y sin dejar una sola caer de gota ¿Qué es eso? Cuando está buena la comida Cuando te gustan las galletas Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Cuando tu mamá pone a Bad Bunny Cuando invitas a tus primos Ángel de la guarda Mi dulce compañía Una para la noche Y una para el día ¡Chao, chao, chao! Final inesperado Estábamos haciendo reír a Leo Cuando de repente mi sobrino Cuando no hacen la tarea Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Cuando no te quieren invitar Voy a ir a comer sushi Y tú te vas a quedar aquí Barriendo para siempre Yo quiero sushi Y tú no Tú no vas a comer sushi Y yo voy a comer sushi Para siempre Cuando te quitan tu comida ¡No! 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 Cuando asustas a tu sobrina Yo voy asustando a mi sobrina Cuando sales de compras No lo puedo creer Hay cuidado con el perro en Estados Unidos ¡Qué cool! Cuando te llevan al zoológico ¡Hola! ¡Dile Juanita! ¡Bemos! Cuando te gusta la noche ¡Tik Tok! Hola Bebas Aquí ando con el impero güero No me haces soportar Toco atacarte Soporta Beba Desayuno chingones ¿Qué te mandaron? Mango, galletas, uvas, sandri ¿Qué te mandaron? Nougat, galletas y melón ¡Qué rico! ¿Qué te mandaron? Nougat, chingón ¿Qué te mandaron? Me mandaron Agua Me mandaron Margarita Y queso Cuando te avientas un trucazo Cuando te avientas un beatbox La niña Rosalía La niña Sorprendida Ahí viene tu papá Ahí viene tu papá Disimula Disimula Ok, ok Sí, sí, mami ¿Qué hago? Que disimula Cuando te inventas una rola Y nos compramos una Gaste una fortuna No nos salió Leo Así que compramos tres Hasta vendimos el auto Para comprarnos diez Al fin me estoncó El del PSG Pero era Mbappé 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 Cuando le haces una broma A tu hermana Cuando te gustan Los ADN No, ya no se lo pongas A ver, ponte lo que Ah, está bien pues Eh, qué rollo Razona de nuestro corazón Esperemos les haya gustado Bastante este video No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajo Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN